Hace un año aproximadamente salió a la luz un nuevo fangame de Five Nights at Freddy's, un proyecto creado por Filmord que tenía la intención de mejorar la jugabilidad, gráficos y ambiente del muy querido Snap 2. Sin embargo, debido a derechos de autor, específicamente al que dice que no se puede distribuir gratuitamente alguna mejora de algo ya existente, este proyecto fue cancelado, quedando solo en forma de prueba. El fangame de quien hablo se trata ni más ni menos que de Five Nights at Freddy's Open Source. Después de su cancelación, se darían dos anuncios muy importantes para toda la comunidad. El primero y quizá el más comentado fue el anuncio del Fazbear Fanverso, una iniciativa propulsada por el mismo Scott Cawthon que tiene como finalidad hacer que juegos producidos por fanáticos tales como la saga The Candy o The Joy Creation sean completamente oficiales y que sus creadores obtengan ingresos de estos, así como la autorización de sacar mercancía y distribuirlos. El segundo anuncio tendría que ver con Open Source, pues Scott comentó la razón del por este juego había sido cancelado y eliminado, sin embargo, nos sorprendió al decir que, si bien Open Source nunca estaría terminado, sí quedó fascinado y encantado por las nuevas mejoras que se habían realizado en este juego, por lo que se estaría haciendo una colaboración con Filmork para la elaboración de un nuevo proyecto, completamente oficial y apoyado por el mismo Scott Cawthon, que consistiría en realizar un remake del primer Five Nights at Freddy's, una reinterpretación total del juego original. Yo soy Monster Entertainment y hoy te presento, Five Nights at Freddy's Plus, el fangame definitivo. Luego de que se dieran estos anuncios, la comunidad quedó totalmente llena de expectativa, nos llenaba de intriga y curiosidad el saber cómo sería el nuevo juego, sobre todo porque este sería un remake del original, cómo serían sus gráficos, cuál sería su lore, cómo serían sus diseños y sus mecánicas. Estas y muchas otras preguntas pasaban por nuestra mente hasta que llegó el día 28 de agosto del 2020, pues finalmente se nos reveló un pequeño teaser acompañado con el logo y nombre oficial del juego, Five Nights at Freddy's Plus. El teaser presentaba a Freddy con un fondo negro que ocultaba su cuerpo, solo resaltando sus ojos con una pequeña luz roja. Esto generó una gran emoción y el hype comenzó. El día 12 de septiembre en el canal de Snap Plus se compartió el primer videoteaser llamado como error de conexión. En él se nos muestra el comedor de la pizzería a través de la cámara, muy similar a muchas animaciones de Snap que hay en YouTube. Tras unos segundos de tensión se nos presenta a Bonnie. Esta fue la primera vez en la que vimos de manera más clara el rediseño que tendrían los animatrónicos. Si bien no veíamos el diseño de Bonnie a gran detalle, al parecer sería muy fiel a la original con algunos mediados cambios. Tras esto, llegó el día 31 de octubre, donde se lanzaron otros pequeños teaser. Estos adelantos presentaban tres imágenes. La primera era lo que parecía ser una habitación trasera o una bodega, donde podíamos contemplar algunos artículos de limpieza y notas algo curiosas. La segunda presentaba un pasillo un tanto revelador, pues en él se mostraba un póster con la imagen totalmente clara del nuevo rediseño de Freddy. Y por último, y quizá la más interesante, fue una imagen donde se mostró completamente y a todo detalle la apariencia del animatrónico principal. Estas imágenes provocaron opiniones divididas, pues si bien los escenarios presentados eran bastante adecuados y además respetaban la esencia del primer juego, el diseño de Freddy era bastante extraño, sus proporciones eran exageradas e incluso muchos como yo lo notamos muy parecido a diseños creados por fans para animaciones SFM. Aunque esto suene negativo, todas estas opiniones cambiaron al llegar el día 19 de enero del 2021, pues se revelaron otros videoteezers, donde se mostraba un lado más oscuro e inquietante de la pixería y sobre todo de los animatrónicos. Tras la buena recepción de estos avances, el creador Filmark publicó cuatro imágenes promocionales en la cuenta oficial del juego en Twitter. El 31 de mayo se compartió un pequeño GIF de una cámara de seguridad y el pasado 8 de agosto, aniversario número 7 de la franquicia por cierto, se liberaría el nuevo video llamado Breaking Mass Entering, un corto bastante atemorizante, donde se pudo observar en primera persona un pequeño recorrido a través de salas y pasillos de la nueva pizzería, además de un pequeño vistazo al nuevo diseño de Foxy. Y finalmente el 11 de agosto se compartió el que sería el último videoteezer que haya hasta el momento, llamado simplemente como Help Wanted. Gracias por ver el video. Aún desconocemos mucho sobre el lore de esta nueva entrega, sin embargo, muchos comentan, incluso muchos han llegado a afirmar, de que la historia será muy parecida a la original. Obviamente no será una copia del cual, pero contará con lo más básico, es decir, la historia de cómo varios niños desaparecieron dentro de un local y el cómo una persona misteriosa se ve involucrada tras este acontecimiento, aunque esto ya es algo que iremos descubriendo poco a poco mientras jugamos el gameplay. Hablando de jugabilidad, se ha mencionado de que esta será como el primer juego, pues también nos encontraremos dentro de una oficina revisando cámaras de seguridad, pero igual contaremos con nuevos elementos como una linterna y un detector de fantasmas. Esto último es lo más novedoso e interesante que se nos haya revelado, no sabemos cómo será utilizado dentro del juego, pero por lo que se vio en el videoteaser, el detector de fantasmas será una pieza clave tanto para el gameplay como para el lore de esta entrega. Algo que quizá decepciona a muchos es que Snap Plus no contará con los clásicos minijuegos que aparecen en la saga original después de terminar una noche. Si bien no se dijo que estos estarían ausentes, sí se comentó que no aparecerían en forma de 8 bits. Ya veremos si realmente los minijuegos son incluidos y de ser así el cómo será su participación dentro del juego. Quizá a varios no les agradó del todo el nuevo diseño de los animatrónicos principales, pues para muchos estos son bastante grotescos y con proporciones exageradas. Como podemos ver, estos nuevos diseños cuentan con una cabeza grande, brazos delgados y un cuerpo regordete, además de contar con unos ojos algo inquietantes. El problema que encontraron varios con estos diseños es que su apariencia es más que aterradora como para estar en un lugar público en donde además hay niños pequeños, algo absurdo en mi parecer. Sin embargo, si ignoramos este hecho, podemos darnos cuenta que la apariencia no está tan mal. Quizá nos cueste acostumbrarnos a este cambio tan brusco que tuvieron los animatrónicos, pero tampoco es como que sea un cambio tan radical. Viendo y analizando la situación, notamos que los diseños funcionan bastante bien, van acorde con el ambiente y temática del juego. Hasta incluso me atrevería a decir que este cambio transformará la manera que tenemos de ver a los animatrónicos, pues gracias a muchas animaciones, a muchos fanarts e incluso a la rule 34, estamos acostumbrados a ver a los personajes de Snap de una forma bastante alejada de lo que son realmente. Por ejemplo, es imposible ver a Toy Chica de una forma aterradora, más que dar miedo, lo que da son ganas de hacerte una paz. Ahora veamos a la chica de Snap Plus. Es algo totalmente diferente, te causa incomodidad al verla, te causa ese miedo que desde un inicio debió causarte Toy Chica o Springtrap, por ejemplo. Como dije, creo que estos diseños innovarán y cambiarán la forma de ver a los personajes de Snap en general. Es evidente de que Snap Plus no será un fangame del montón, realmente se nota que hay una gran pasión detrás de este proyecto, quien por cierto, está bajo el mando del desarrollador Phil Mork. Phil trabajó desde el 2017 en la creación de fangames basados en Snap, teniendo su primera entrega en 2018 llamada A Shadow of Freddy's. Desde entonces se vio involucrado en la creación de juegos como Porcubes Adventures. Él, desde un inicio había comentado de que todos sus proyectos no eran más que pruebas personales para crear el mejor fangame, una especie de reto en donde estudiaría y pondría a prueba todas sus ideas para crear el fangame definitivo, hasta que llegó Snap Open Source, donde él creía que se encontraba uno de sus mejores trabajos. ¿Quién diría que después de tantas pruebas al final su fangame sería adorado por el mismo Scott Cawton y que después este mismo le encargaría hacer una reinterpretación oficial del primer juego? Años experimentando valieron totalmente la pena. Phil afirmó que hacer su mayor esfuerzo en Snap Plus era su intención, que de manera intencional se quería hacer un juego más aterrador que los anteriores, por eso esos diseños grotescos en los animatrónicos, por eso esa vibra tan oscura en todos los escenarios. Para Filmork, Snap Plus es su obra maestra, es el juego donde usaría todo su conocimiento para mejorar la manera en la que vemos y jugamos a Snap. Es interesante pensar en todas las cosas que Snap Plus nos tiene preparadas, aún desconocemos muchas cosas sobre él. No obstante, puedo asegurar que en efecto, este será por mucho el fangame más elaborado y mejor trabajado, y con mayor desarrollo que hemos tenido, simplemente será el fangame definitivo. ¡Suscríbete al canal!